Lleve y está moja la carretera Qué largo es el camino, qué larga espera Quilómetros pasando, pensando en ella Qué noche, qué silencio, si ella supiera Que estoy corriendo, pensando en ella Las luces de los coches que van pasando El ruido de camiones acelerando No hay gente por la calle, ya está lloviendo Los pueblos del camino ya están durmiendo Y yo corriendo, pensando en ella Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Acereré Los pares a estas horas están cerrando Hoteles de paredes, siempre esperando Un tren me cruza el paso, es largo y lento Me comen la cabeza los pensamientos Pensando en ella, pensando en ella Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Acereré Pensando y imaginando, mi duda aumenta Y me salto de una curva sin darme cuenta Pensando y imaginando, mi duda aumenta La aguja marca 140 Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Acereré Llueve y está mojada Llueve y está mojada La carretera Y yo sintiendo celos Pensando en ella Perdido entre la duda Y la neblina Estoy quedando solo Sin gasolina Sin gasolina Llueve y está mojada La carretera Qué largo es el camino Qué larga es vela Llueve y está mojada La carretera 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 ¿Para qué tanto deseo, para que estén loco amor, que no quiero y no lo quiero? ¡Suscríbete al canal! 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 Y olvidaré vivir Oh Shadows on the hills Sketch the trees and the daffodils Catch the breeze and the winter chills Pink colors on the snowy, lean in love Now I understand What you tried to say to me How you suffered for your sanity How you tried to set them free They would not listen They did not know how Perhaps they listen now Starry, starry night Flaming flowers that brightly blaze Swelling clouds in violet haze Reflecting Vincent's eyes of China blue Colors chasing you Morning fields of amber green Where their faces lined in pain Are soothed beneath the heart Is loving them Now I understand What you tried to say to me What you tried to say to me How you suffered for your sanity How you tried to set them free They would not listen They would not listen They did not know how Perhaps they could not love you Perhaps they listened now For they could not love you But still your lovers too And when my love was left inside On that starry, starry night You took your life as lovers often do But I could have told you This world was never meant For one as beautiful as you Starry, starry night Portraits high in empty halls Frameless heads of nameless walls With eyes that watch the world And can't forget Like the strangest that you've met The ragged men in ragged clothes The silver thorn of bloody rose Like crushed and broken on the virgin snow Now I think I know What you tried to say to me How you suffered for your sanity How you tried to set them free They did not listen They're not listening still Perhaps they never will They No vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti ¿Tú qué sabes de mí? Hey Ya sé que a ti te gusta presumir Hey ¿Tú qué sabes de mí? Hey No creas que te haces un favor Cuando le hablas a la fente de mi amor Y te burlas de mí Hey Que hay veces que es mejor querer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Y a ver Ya ves Tú nunca me has querido Ya lo ves Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Ya ves Ya ves De qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy Ajunto a ti Tu ves Tu ves Y nos somos, y nos les somos, pobre bien Avec des milliers d'euros, on vous entoure On vous s'aimait sans le dire, on vous l'éprouve On se croit très fort, on pense, vous connaître On vous dit toujours, vous répondez, peut-être Vous les femmes, vous m'endoran Aussi douce et boulassure, c'est de nos larmes Pobre diable, que nous sommes Vilnérables, misérables, nous les hommes Pobre diable, pobre diable Pobre diable Pobre diable Dès que notre jour, y'on a tendance A jouer plus ou moins bien l'indifférence On fait tout pour se calmer, puis s'en éclater On est fou des jalousies et ça vous flatte Vous les femmes, vous m'endoran Vous si douce, vous l'assure, c'est de nos larmes Pobre diable Que nous sommes Vilnérables, misérables, nous les hommes Pobre diable Pobre diable Maman, oublia Pobre diable Pobre diable Pobre diable En fait, tout pour se calmer, puis s'en éclater, on est fous, les jalousies et ça vous flatte, oh, vous les femmes, vous les chats, vos sourires nous attirent, nous les âmes, vous les anges, adorables, et nous sommes, et nous les hommes, les pauvres, dire les rêves. Pour le dia, pour le dia, pour le dia. Bambolero, bambolera, porque mi vida yo la he aprendido a vivir así. Bambolero, bambolera, porque mi vida yo la he aprendido a vivir así. Caballos te dan sabanas, porque estás viejo y cansado, pero no se dan ni cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan la rienda es caballo desbocado. Y si una potra lazana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no hace caso a tu aceito, y no le obedece a un frenón ni lo para un pasadero. Bambolero, bambolera, porque mi vida yo la he aprendido a vivir así. Bambolero, bambolera, bambolera, porque mi vida yo la he aprendido a vivir así. Bambolero, bambolero, bambolera, porque mi vida yo la he aprendido a vivir así. Bambolero, bambolero, bambolera, porque mi vida yo la he aprendido a vivir así. Bambolero, bambolero, bambolera, porque mi vida yo la he aprendido a vivir así. Bambolero, 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 b El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la flor que le dan Porque después de esta vida no hay otra oportunidad Bambuleo, bambulea Bambuleo, bambulea Bambuleo, bambulea Caballo viejo Bambuleo, bambulea Porque mi vida yo la aprendí y no vivirás Bambuleo, bambulea Bambuleo, bambulea Bambuleo, bambulea Bambuleo, bambulea Bambuleo, bambulea Porque mi vida yo la aprendí y no vivirás Bambuleo, bambulea Bambuleo, bambulea Bambuleo, bambulea Bambuleo, bambulea Bambuleo, bambulea Mi vida yo la aprendí y no vivirás Bambuleo, bambulea Bambuleo, bambulea Bambuleo, bambulea Bambuleo, bambulea Bambuleo, bambulea Porque mi vida yo la aprendí y no vivirás Bambuleo, bambuleo, bambulea Bambuleo, bambuleo Bambuleo, bambuleo Bambuleo, bambuleo Amoleo, amoleo Amoleo, amoleo Amoleo, amoleo Eras niña de largo silencio Y ya me querías bien Tu mirada buscaba la mía Jugabas a ser mujer Pocos años ganados al tiempo Vestidos con otra piel Y mi vida que nada esperaba También te quería bien Te extrañaba ya tanto Que al no verte a mi lado Y hazañaba con volverte a ver Y entre tanto te estaba cambiando De niña a mujer Y esa niña de largo silencio Golaba tan alto que Mi mirada quería alcanzarla Y no la podía ver La paraba en el tiempo pensando Que no debería crecer Pero el tiempo me estaba engañando Mi niña se hacía mujer La quería ya tanto Que al partir de mi lado Ya sabía que la iba a perder Y es que el alma le estaba cambiando De niña a mujer Te quería ya tanto Que al partir de mi lado Ya sabía que te iba a perder Y es que el alma te estaba cambiando De niña a mujer Te quería ya tanto Te quería ya tanto Que al partir de mi lado Y ya sabía que te iba a perder Y es que el alma te estaba cambiando De niña a mujer De niña a mujer De niña a mujer Quiero sentir Las cosas de siempre Quiero saber Si tú aún me quieres Quiero volver A empezar A empezar A empezar De venir De venir De venir De venir Quiero saber Que fue de tu vida Quiero saber Si todo se olvida Quiero saber Para volver Para volver De mar Yo que siempre Jugué con tu amor Hasta el final Y seguro Y seguro Ya estaba Que tú Aún Me querías Hoy al verme Tan solo Sin ti Que notaría ¿Quién te gustaría Puente begui De begui De begui Y a ti Te hacía Si querés Un poco más ¿Quién me iba a decir Que una vez Te perdería Hoy al verme Tan solo Sin ti Que no daría Puente begui Se Te 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 Quiero saber Que fue de tu vida Quiero saber Si todo se olvida Si todo se olvida Para volver Te El Se Te 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 que tú querías, hoy al verme tan solo sentí que no me daría para volver a empezar. Yo que siempre jugué con tu amor hasta el final y seguro ya estaba que tú aún me querías, hoy al verme tan solo sentí que no daría para volver a empezar. ¡Ven de Pequit! ¡Ven de Pequit! Yo por rey estar siempre en dos y ¡Ven de Pequit! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Le complace más que el mar Guantanamera, Guadira, Guantanamera Guadira, Guantanamera Aguas sin cautes, ríos sin mar Penas y glorias, guerras y paz Siempre hay por el que vivir, por el que luchar Siempre hay por a quien sufrir y a quien amar Al final, las obras que dan la gente se van Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual Pocos amigos que son de verdad Cuantos te halagan si triunfando estás Y si fracasas bien comprenderás Los buenos que dan los demás se van Siempre hay por el que vivir, por el que luchar Siempre hay por a quien sufrir y a quien amar Al final, las obras que dan la gente se van Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual Siempre hay por a quien sufrir y a quien sufrir y a quien sufrir y a quien sufrir y a quien sufrir la gente se van Siempre hay por a quien sufrir y a quien amar. Al final las obras que dan las gentes se van, otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual, al final las obras que dan las gentes se van, otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. 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 Mi naceradé, terra do meu país, un canto a Galiciais. Mi naceradé, terra do meu país. O amor, não só são palavras que se dizem ao azar, por um momento e sem pensar. São essas outras coisas que se sentem sem falar, ao sonreir, ao abrazar. O amor, o amor, o amor, o amor. Às vezes nunca chega porque passa sem chamar, se vai buscando a quem falar. Às vezes quando chega, chega tarde porque já há alguém mais em seu lugar. O amor, o amor, o amor não sabe de fronteras, de distâncias, nem lugar. Não tem idade, pode chegar perdido entre a gente ou arrullado num cantar por um reir, por um chorar. O amor, o amor, é perdonar tudo sem reproches e esquecer para voltar a começar. O amor, o amor, é não dizer nada e em silencio caminar, é oferecer sem esperar. O amor, o amor, é não dizer nada e em silencio caminando. Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, nació de ti Por el olor de la esperanza Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, de la esperanza Sentir que tus besos agitaron Igual que paro más veces a gente Pensar que mis besos se quedaron de ti Haciendo tus labios la señal en alta Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos Nació de Dios Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos Nació de Dios, para los dos Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de ti, nació de ti, nació de ti, nació de mi, de la esperanza ¡Gracias! 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 Sin la esperanza de que vuelvas junto a mí ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? El atardecer ya no ha vuelto más ¿Qué será que ya te? ¿No te importa ya? ¿Qué Dios sufrá sin Natális? ¿Quién te cuidará? ¿Quién te esperará? Natális ¿Qué será de ti? ¿No te importa ya? ¿Qué será de ti? ¿No te importa ya? ¿No te importa ya? Natális 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 Ya has vuelto a encontrar Quien cuide de ti Quien quiera Yo Ya me sigo igual No tengo otro amor No hay nadie que a mí me quiera Voy De aquí para allá Me acuerdo de ti Tú sabes que soy Y el sentimiento Por Queriendo olvidar Tratando de ser El mismo del día En otro lugar A la luna 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 Oh yeah I Sé que a ti verá igual, que te viera un mal que te no lo tenga a verar. Sé que tú eres capaz, capaz de olvidar sin nada que deje huella. Oh, tú, seguro que ya has vuelto a encontrar a quien cuide de ti, quien quieras. Yo, ya me sigo y voy, no tengo otro amor, no hay nadie que a mí me quiera. Oh, voy de aquí para allá, me acuerdo de ti, tú sabes que soy un sentimental. Voy queriendo hablar, tratando de ser el mismo de ayer en otro lugar. ¡Gracias! 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 Jenny Un pique de ida y vuelta, fui tan solo para ti, juguete de cartón Un pobre pasajero que dejaste por ahí, tirado en la estación Devuélveme un trocito de mi vida, devuélveme un poquito, nada más, un poco más Devuélveme aunque sea de mentira, que no curen mis heridas y me muera cada día Mal, mal, mal acostumbrado, posebideizo, mal acostumbrado con el seu amor Alma en pena, que tu cuerpo la condena y no puede ya vivir sin ti Mal acostumbrado, posebideizo, mal acostumbrado con el seu amor Y hoy me ciegas, me persigues y me encierras Y es que yo no sé vivir sin ti, vivir sin ti Mi vida, la tristeza, la que sabe más de mí No para de decir Que ríe y que me olvide, que no piense más en ti y vuelva a ser feliz Devuélveme un trocito de mi vida Devuélveme un poquito, nada más, un poco más Devuélveme aunque sea de mentira, que no curen mis heridas y me muera cada día mal Mal acostumbrado, posebideizo, mal acostumbrado con el seu amor Alma en pena, que tu cuerpo la condena y no puede ya vivir sin ti Mal acostumbrado, posebideizo, mal acostumbrado con el seu amor Y hoy me ciegas, me persigues y me encierras Y es que ya no sé vivir sin ti Mal acostumbrado, posebideizo, mal acostumbrado con el seu amor Alma en pena, que tu cuerpo la condena y no puede ya vivir sin ti Mal acostumbrado, posebideizo, mal acostumbrado con el seu amor Alma en pena, que tu cuerpo la condena y no puede ya vivir sin ti Mal acostumbrado, posebideizo, mal acostumbrado con el seu amor Alma en pena, que tu cuerpo la condena y no puede ya vivir sin ti Mal acostumbrado, posebideizo, mal acostumbrado con el seu amor Y hoy me ciegas, me persigues y me encierras Y hoy me ciegas, me persigues y me acondesas Y no puede ya vivir sin ti Se, mamá, mamá Por favor Voy a 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 Les diront, vous les trouvez On se croit, mais foro, pensez, vous connaître On vous dit toujours, vous répondez, venez Hoy passaste por mi lado Sin fijarte, sin mirarme de otros brazos No quisiera ni pensar Pero sigo como un tonto enamorado Pobre Diago, pobre Diago, allá Pobre Diago, allá Quien pudiera estar contigo en ser el otro Yo sabría retenerte poco a poco Y es que a puerta de indolar me has conseguido Que te quiera como a nadie yo he querido Pobre Diago, pobre Diago, pobre Diago Pobre Diago, pobre Diago, hoy, pobre Diago Quien pudiera estar contigo en ser el otro Yo sabría retenerte poco a poco Y es que a puerta de indolar me has conseguido Que te quiera como a nadie yo he querido Que te quiera como a nadie yo he querido Hoy pasaste por mi lado Sin fijarte, sin mirarme de otros brazos No quisiera ni pensarlo Pero sigo como un tonto enamorado Pobre Diago, pobre Diago Pobre Diago, pobre Diago Pobre Diago Pobre Diago Pobre Diago Pobre Diago ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde quiero yo a ti? Es imposible ¿Dónde quiero yo a ti? 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 ¿Dónde dices? Tan separada No No, cóntalo, pero Te quiero No, ¿dónde dices? ¿Dónde dices? ¿Dónde dices? ¿Dónde dices? ¿Dónde dices? Ojalá que les haya gustado este programa He intentado dar todo lo que tengo dentro Con toda mi alma Este país, un país entrañable para mí Me gusta su gente Ojalá que ustedes me olviden Hasta siempre Sayonara Ojalá que ustedes me olviden Yo quiero ser tanto Que el ánimo no sabe Yo quiero ser tanto Te rato, meu pai Quero as tuas ribeiras Que me fan lembrar Os teus soños tristes Que fanme llorar Un canto a Galicia De mis hogares Cataluña, vamos Mamá, mamá Mamá Un canto a Galicia Minha terra Minha terra Con esta canción Con esta canción se quieren más Por ese amor Que tú me dan Por ser así Así, mamá Porque mi amor A tu amor A tu amor es fiel Por ese amor Por esa silencio eterno Por esa silencio eterno Por esa silencio eterno Por esa silencio eterno Por ese amor Su amor Su amor es fiel Porque de siempre Siempre os he llevado A tu amor 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 Por eso Por cosas sin importancia Que casi siempre son Culpar Mi amor Y luego Sin darnos cuenta En un momento Todo se olvida Por eso y por mucho más Nunca encontraré Un amor igual Por eso y por mucho más Que difícil Vives, cuando tú no estás más. ¿Por qué hemos llorado juntos y compartido las alegrías? ¿Por qué hemos parado el tiempo justo al momento que fuiste mía por tantas y tantas cosas que van haciendo toda una vida? Por eso y por mucho más nunca encontraré un amor igual. Por eso y por mucho más que difícil es tener que marchar. ¡Gracias por ver el video! 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 Y no me digas nada solo a parar conmigo Me basta tu mirada para comprender Que tú te he dado Abreche a mí Si poco de acá pide solo abreche a mí Un hora puedo valer en un momento Si ya Felicidad Si tú te vas Te olvidarás que un día tu tiempo ya Cuando éramos niños me empezaste a amar Y yo te di mi vida y te vas Si tú te vas Será contigo el tiempo mi mejor edad Me seguiré queriendo cada día amar Esperaré a que vuelvas y te vas Abreche a mí Fuiste mía, solo mía, 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 donde viene la fresca o la hierba no para. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu boca y tus ojos dejó ver tu reposada. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tus labios de niña mis labios los estrenaba. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu vientre era una colina cerrada. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera desperta de tu carne, docencia salvaje me la he bebido yo. 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 Cuando temblaban tus manos, apenas sin la roja Fuiste mía solo, mía, mía Cuando tu ayer no existía, pensaba solo en mañana Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida me he disfrutado yo Tu experiencia primera, la esperanza de tu cuerpo Inocencia salvaje me la he perdido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida me he disfrutado yo Tu experiencia primera, la esperanza de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Me la he bebido yo Tan dentro de ti Tan dentro de mí, conservo el calor que me hace sentir Conservo tu amor, tan dentro de mí Que aún puedo vivir, muriendo de amor, muriendo de ti Y como buscan las olas, la orilla del mar Como busca un marino su puerto y su hogar Yo he buscado en mi alma queriéndote hallar Y tan solo encontré mi soledad Y a pesar que estás lejos, tan lejos de mí A pesar de otros besos, quizás un buen dolín Aún recuerdes el tiempo de aquel nuestro amor Aún te acuerdes de mí Y aún recuerdo aquel ayer Cuando estabas junto a mí Y tú me hablabas del amor Yo podía sonreír a un recuerdo aquel amor Y ahora te alejaré De mí le he pedido al silencio Que me hablé y he bajado en la noche Queriendo te oír Y al murmullo del viento Le he oído decir Tu nombre, Wenzulín A la maleta en la cama preparando tu viaje Un billete de ida y en el alma coraje En tu cara de niña se adivina de enfado Y más que te enojas quiero estar a tu lado Pensar que me dejas por un desengaño Por una aventura que ya he olvidado No quieres mirarme, no quieres hablar Tu orgullo es tarido, te quieres marchar Si me dejas no vale 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 Dentro de una maleta todo nuestro pasado lo puedes llevar Si me dejas no vale 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 Me parece muy caro El precio que ahora yo debo pagar Deja todo en la cama y háblame sin rencor Si yo te hice daño te pido perdón Si te he traicionado Si te he traicionado no puede veredad El amor siempre queda y el momento se va Si me dejas no vale Si me dejas no vale Si me dejas no vale Dentro de una maleta todo nuestro pasado lo puedes llevar Si me dejas no vale 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 Con que yo que asurro un mar y que me sanan que engañan, pero me piacen que es así. Soñame con la fuerza de un amante que es lontana en un instante, pero que arriba dentro aquí. Soñame con la fuerza de un amante que es lontana en un instante de un amante que es lontana en un instante de un amante. Que es el silencio y mi estilo de malintón y me hacen sentir geloso de quien no me piu. Soñame con la fuerza de un amante que es lontana en un instante de un amante que es lontana en un instante. Soñame con la fuerza de un amante que es lontana en un instante, pero que es lontana en un instante de un amante que es lontana en un instante. Soñame con la fuerza de un amante que es lontana en un instante de un amante que es lontana en un instante de un amante que es lontana en un instante. Soñame con la fuerza de un amante que es lontana en un instante de un amante que es lontana en un instante. Soñame con la fuerza de un amante que es lontana en un instante de un amante que es lontana en un instante. Soñame con la fuerza de un amante que es lontana en un instante de un amante que es lontana en un instante de un amante que es lontana en un instante de un amante que es lontana en un instante de un amante que es lontana en un instante de un amante que es lontana en un instante de un amante que es lontana en un instante de un amante que es lontana en un instante de un amante que es lontana en un instante de un amante que es lontana en un instante de un amante que es lontana en un instante de un amante que es lontana en un instante de un amante que es lontana en un instante de un amante que es lontana en 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 Llegando en el silencio de la canciana rama Dijo algo salvo a ver la vuelta a su mesa ¿Dónde está que mi voz ya no quiere escuchar? ¿Dónde está que mi vida se apaga? ¿Dónde está que mi voz ya no quiere escuchar? ¿Dónde está que mi voz ya no quiere escuchar? Si quisiera volver yo la iría esperada Cada día y cada madrugada para quererla estar Una acción me recuerda a aquel aquí Cuando se marchó en silencio la tarde Se fue con su canto triste a otro lugar Dejó como compañera mi soledad Una paloma blanca me canta la alba Viejas melancolías gozar de la alba Llegan con el silencio de la mañana Y cuando salgo a ver la abuela a su casa ¿Dónde está que mi voz ya no quiere escuchar? ¿Dónde está que mi vida se apaga? Si el mundo a mí no está Si quisiera volver Yo le iría a esperar Cada día, cada madrugada Para querer la vida Ahora vamos a cantar juntos Cataluña juntos, eh ¡Gracias de la vida! ¡Suscríbete al canal! 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 Audiojungle 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 ¡Gracias por ver el video! AudioJungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.